Ahora estamos con el invitado, damos paso al doctor Raúl Andrade Gándara, analista político, para hablar con él sobre la coyuntura política y electoral. Doctor Andrade, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buenos días, Javier. Un gusto estar con ustedes. Aquí me tiene. Perfecto, doctor. Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué nos está diciendo el electorado en esta última jornada? ¿Volvió a votar con las emociones más que con la razón? Lo escuchamos. En general, eso es lo que sucede con nuestro electorado. El electorado vota en base a una serie de situaciones con tantos votantes, pues hay espacio para cualquier cosa. Pero efectivamente creo que lo que primó en las elecciones fue un análisis muy de corto plazo con respecto a quienes podían de una u otra manera satisfacer las necesidades más urgentes que tiene la gran masa del electorado, a saber, la gente joven, la gente que está buscando una carrera, la gente que quiere un trabajo y que votó por una alternativa, por una propuesta dada por un candidato de su misma edad o de su mismo rango de edad y que le pareció interesante. Me parece que eso es lo que hizo que Novoa se destaque entre todas las demás dos ofertas hasta llegar a la segunda vuelta. Esa creo que es la gran sorpresa y el gran comentario del día. Más allá de que conocemos ya que hay un 30% aproximadamente que está consolidado alrededor de Correa y su grupo, que es una minoría importante y que efectivamente está presente en las elecciones mientras no se disipe ese fantasma populista que Correa y su prolongado paso por el poder generaron en el país. Más que certezas, ¿se puede decir que fueron sorpresas con el nombre de Daniel Novoa ya en una segunda vuelta electoral inminente? Mire, tal parecería ser, haciendo un análisis frío, que resulta más fácil para Daniel Novoa remolidar votación alrededor de su candidatura que para un grupo ya conocido por el país que es la Revolución Ciudadana, cuyo crecimiento y cuya posibilidad de repetir un mandato desde mi punto de vista se aleja cada vez más. Es muy difícil, creo yo, para ellos lograr alianzas con los otros candidatos, con los candidatos que fueron, digamos, fueron perdedores en esto. Y eso les va a resultar o les va a significar mucha dificultad para lograr ese 51% para llegar a la presidencia. De tal manera que el espacio para lograr una votación interesante me parece que está más del lado de Novoa que del lado de González. ¿Y cómo se vislumbra entonces esta segunda vuelta del 15 de octubre próximo, doctor Andrade? ¿Cómo se darían esas alianzas en este sentido con cada uno de los candidatos? Sabemos que Daniel Novoa se abrió absolutamente del correísmo también. Sí, claro. En primer lugar, es importante establecer que los votos no son endosables, ¿no? Pero que evidentemente hay grupos de poder, hay grupos interesados que están alrededor de los candidatos perdedores que de alguna manera se acercarán a conversar con Novoa, tratar de plantear ciertos acuerdos de forma y de fondo. Creo que en la democracia y en la política son indispensables los diálogos. Los diálogos son los que van a, de alguna manera, a encontrar caminos de salida. Si vemos cómo está conformada la asamblea, también eso va a ser un tema indispensable a analizar y sobre el cual hay que conversar mucho, porque evidentemente un presidente sin asamblea o con una asamblea que le bloquee, le puede resultar muy difícil gobernar como le sucedió al presidente Lazo, ¿no? Y vamos a hablar del tema de la asamblea también, porque es un tema muy importante que tiene que saberlo también la ciudadanía, doctor. Pero, ¿cuánto cambió finalmente entonces esta tendencia política, el debate presidencial y sobre todo el asesinato de Fernando Villavicencio? Unos hablan, doctor, del debate como ese antes y después para conocerlo un poco más a Novoa y pues ya vemos dónde se encuentra ahora. Mire, la percepción que yo tengo es que el electorado está tremendamente indeciso ante este grupo de candidatos que se presentaron y de alguna manera optó por la opción que le pareció menos confrontativa y más fresca. Creo que todos los rostros que estaban en el debate eran conocidos de una u otra manera y sus propuestas no llegaron al electorado como llegó la de Novoa, que pues habló de bajar el precio de la electricidad, en fin, una serie de cosas que son del día a día y que provocan y que preocupan al electorado diario. Creo que todos los demás votos también existieron, es decir, existió un voto de respaldo y de apoyo a la candidatura de Fernando Villavicencio y de Zurita. Fue un voto importante, es decir, un grupo que no existía, de pronto llega tercero en la votación, eso es sumamente importante. Existió también una votación por el tema de la seguridad monotemática que demostró efectivamente que hay una preocupación en términos de la seguridad, pero que no es lo más importante. Resulta que sobre ese tema de la seguridad hubieron tres candidatos que sacaron una mayor votación, lo cual quiere decir que si en el Ecuador la preocupación principal es el tema del futuro, el tema del trabajo, el tema de la educación y entonces hay que escuchar lo que está diciendo el pueblo, ¿no? Hay que escuchar cuáles son las necesidades de ese electorado joven que está buscando soluciones antes que retaliaciones y que está buscando propuestas antes que discusiones. Ahora, doctor, hablábamos de más que certezas, sorpresas en esta jornada electoral. ¿Y qué pasó con Otto Sonne-Holzner? ¿Realmente nunca fue una opción para los ecuatorianos? ¿O qué fue lo que dirigió el voto hacia otro lado, hacia otro sector? Usted al principio hablaba del voto emocional, ¿no? Y lamentablemente entre todos los candidatos, Otto Sonne-Holzner era el que menos llamaba a la emocionalidad. Un candidato sobrio, un candidato con planteamientos bastante equilibrados, en un país sanguíneo y en el que la muerte de Villavicencio significó un remesón muy fuerte desde el punto de vista emocional. Me parece que eso fue, entre otras cosas, lo que fue desinflando la candidatura de Sonne-Holzner y en beneficio de las otras, ¿no?, que fueron las que crecieron. Jan Topic, en cambio, se enfocaba absolutamente al tema de seguridad, al tema de eliminar, de no solamente disminuir, sino erradicar la violencia y a la delincuencia organizada, doctor, pero tampoco le sirvió de mucho. Eso por un lado. Y por otro, estamos diciendo que Jan Topic, el mismo Otto Sonne-Holzner, son opciones para el ciudadano en un futuro cercano. En 2025 vienen nuevamente elecciones generales. Mire, lo interesante de la política y de la vida es que la gente está lista a cambiar de opinión dependiendo del volumen de ofertas o de cómo se vayan generando las circunstancias de aquí a los años. Para serle muy claro, la inseguridad no se erradica. Eso es un mito. En todos los países del mundo existen niveles de inseguridad. En todos los países del mundo hay problemas de droga, de contrabando, etcétera. De tal manera que lo que se puede hablar es de un entorno más seguro. Pero el ofrecer, erradicar la seguridad es un plan demagógico. Eso no es verdad, no existe. Como le decía, habría que ver cuál es el país en que existe esta idílica situación en base a un presidente controlador. Está claro que es un problema transnacional, definitivamente. Y eso lo tenemos claro algunos, doctor. ¿Se acabó la carrera política de Jaco Pérez, de Javier Herbas? Yo diría que el problema de Javier Herbas es que él no comprendió que él debió mucho a una infraestructura como la izquierda democrática que finalmente renació de sus cenizas y pensó que él era el elegido. Pero en realidad las cosas no funcionan así, sino que es una mezcla de muchas alianzas y de muchas cercanías. Él falló en su visión política y obviamente ahí están los resultados. Creo que el caso de Jaco Pérez es un caso que merece un poco más de análisis. Él tiene unos grandes enemigos dentro del propio movimiento, como podemos apreciar, pues la posición radical de Iza, la posición de Pachacuti, que de alguna manera llegó con la cresta de la ola a la asamblea y no supo qué hacer con los asambleístas porque realmente no tienen ni un plan ni un análisis real de lo que quieren hacer si fueran gobierno. Eso contribuyó a la desbandada porque evidentemente en el movimiento indígena me parece que no funciona este concepto de liderazgo permanente. Creo que es un movimiento que está en constante cambio, constante posición y en la que hay muchos cuestionamientos dentro. De tal manera que creo que eso le afectó a Jaco Pérez y tendrá que hacer sus análisis para retomar, si le es posible, como primera medida la unión dentro de su movimiento indígena. Pasemos al análisis de lo que de momento se está dando según cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral en cuanto a la Asamblea Nacional. Y hablábamos de ciertas sorpresas. El movimiento Construye, de momento es el segundo más votado con el 20.66%, lo lidera la Revolución Ciudadana con el 39.36%, esto insisto, cifras oficiales para asambleístas nacionales por parte del Consejo Nacional Electoral. Doctor, y en este sentido también la tercera opción para los ecuatorianos pasa a ser Acción Democrática Nacional ADN. El movimiento del candidato a la segunda vuelta electoral, Daniel Novoa, con el 14.67%. ¿Qué lectura se hace en este sentido, doctor? Y sobre todo tomando en cuenta la institucionalidad y la gobernabilidad, algo que fue escaso en la antigua Asamblea. Sí, mire, lo que tenemos que tener claro es que la Revolución Ciudadana corre en descarte, ¿no?, porque obedece a la necesidad de su líder, que es la de volver a rajatabla y el de tratar de eliminar una sentencia ejecutoriada y infirme. De tal manera que todo tipo de enociación que se cree o que se quiera lograr tiene que partir de ese punto de inflexión. Lazo no lo quiso hacer y eso le generó una serie de problemas, pues, de los cuales todos conocemos del desenlace. En la actual conformación, pues, el hecho de que un movimiento declaradamente anticorreísta, como es el movimiento Construye, sea el segundo más votado, le da también un cierto margen de maniobra al próximo presidente, si es que fuera Novoa, y le da un escaso margen de maniobra al próximo presidente, si fuera González. De tal manera que lo que podemos ver es que, de una manera u otra, tal como está diseñada nuestra Constitución y nuestra ley electoral, el hecho de elegir asambleístas en la primera vuelta es verdaderamente un tapón para los intereses nacionales. Entonces, habría que ir a la raíz del problema y la raíz del problema es la Constitución actual, de tal manera que si alguien quiere hacer cambios realmente de fondo o allanar el camino para la próxima periodo presidencial, que será en el 2025, pues, tiene que empezar por la raíz de los problemas. Y la raíz de los problemas es esta, ¿no? La absoluta dispersión que hay de fuerzas en la Asamblea, que crea esta sensación de ingobernabilidad y de estancamiento en las decisiones de la Asamblea, ¿no? Y del país. Doctor, usted lo ha dicho, ¿no? Dispersión, pero ¿se vislumbra alguna alianza entre el movimiento Construye y ADN, que son las dos opciones más allá de la Revolución Ciudadana en la Asamblea, en la próxima Asamblea Nacional? Es muy pronto para decirlo, pero sería la movida lógica, ¿no? O sea, si es que yo pretendo hacer algo y pretendo llegar a la presidencia de la República, lo primero que tengo que hacer es hablar con los que son afines y los que están en contra de mi contendor, pues, los enemigos de mis amigos son mis amigos y viceversa. Doctor, el CIS se impuso en la consulta por el Yasuní y el Chocó Andino. ¿Qué significará esto para la economía del país? Mire, lamentablemente es una decisión que le va a pesar a la economía. El país tiene un déficit fiscal importante y lo único que pasa es que ese déficit fiscal importante se va a acentuar en el volumen o en la cantidad que significaba para el erario público el ingreso de 1.200 millones de dólares anuales aproximadamente. Usted puede revertir este argumento de ecología, de conservación y todo lo que usted quiera, pero al final del día lo que tenemos que tener claro es que eso va a redundar en nosotros mismos, es decir, en el ecuatoriano común, que si es que se ve abocado a solucionar un hueco en el presupuesto del Estado, lo va a tener que hacer a través de algún sacrificio. Sí significa que tendremos que hacer sacrificios en otros aspectos, que será o más impuestos o eliminación de subsidios o crédito externo, lo cual resulta un poco complejo, o ingreso importante de dinero a la economía. A eso se va a ver abocado el próximo presidente por esta decisión que desde mi punto de vista tiene mucho más de romántica que de práctica. Doctor, muy importante cada una de las apreciaciones del análisis que usted ha hecho. Le agradecemos la entrevista y da la invitación a una próxima ocasión. Con muchísimo gusto y usted a las órdenes. Muy gentil. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Andrade Gándara, analista político con quien hemos analizado precisamente la coyuntura política y electoral del país.